Esta es una de las tantas veces que vamos a estar aquí porque todavía faltan muchas cosas por hacer por nuestra escuela. Para dignificar a nuestros niños, a la comunidad, al municipio. Es una misión que nos da el presidente Nicolás Maduro todos los días. Pero nosotros estamos haciendo esfuerzos gigantescos para acompañar a nuestro presidente y a nuestro gobernador Rafael Lacaba en ayudar a nuestra comunidad, a nuestro pueblo y sobre todo a nuestros niños. Bueno muchachas, muchachos, los felicito, las felicito siendo ustedes los protagonistas, la protagonista del 47 aniversario de la unidad educativa El Vigía. ¡Gracias! ¡Gracias!